Esperanza Esperanza Créeme Yo no quise hacerte mala Te suplico Me comprendas Si te dejo a ver Esperanza Te aseguro Que sin ti Hoy nada tengo Serás por siempre El ángel De mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No mueves a mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no Te falles nunca No me flores por siempre No me flores por siempre Perdón Con el mundo del revés Y que todo Sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No mueves a mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho En el pecho Tu dolor Pero no Te vayas Nunca No me dejes Por favor Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ya me ves Aquí estoy Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No mueves a mi intención Cúlpame Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no Te falles Nunca No me dejes Por favor No mueves a mi älle No mueves a mi El pecho Los ¡Suscríbete al canal!